No fueron los primeros en poner un motor a una bicicleta, pero sí fueron los primeros en tener claro el concepto de e-bike integral para vender en serie y la idea también de pedaleo eléctrico asistido. La primera e-bike nació en Japón, se llamaba PAS y fue una creación de Yamaha. Hoy te contamos cómo empezó todo. Antecedentes, motores de dos tiempos Efectivamente, Yamaha no fue la primera en ver que una bici podía ser algo más. En Europa tuvimos casos como el Velosol ex francés, que fue muy muy popular en los años 50 y 60 del siglo pasado. Era un sistema que se basaba en un motor a explosión de dos tiempos y se montaba sobre la rueda delantera de la bicicleta. Dio lugar algo así como los primeros ciclomotores o protociclomotores. Hubo marcas de bicis que crearon diseños específicos para montar con este tipo de sistemas, pero la industria de la bici no tardó en darse cuenta de que eso de usar motores no era su guerra y se dedicó a lo obvio, a hacer bicicletas. Y es que usar motores significaba retos, técnicos, regulaciones, cosas que no interesaban demasiado a la industria de la bicicleta y que la industria de la moto tenía mucho más controlado. Hasta ahora hemos hablado de motores de combustión, pero seguro que más de uno que nos estáis viendo ya sabéis que hubo motores eléctricos prácticamente desde los inicios de la automoción. Por ejemplo, tenemos el Flocken Electrovagen, a ver si lo digo bien, de Andreas Flocken de 1888. De hecho, no era el primer vehículo eléctrico, pero bueno, era lo más parecido a lo que podríamos considerar como un coche. En el caso de las bicis, unos años más tarde del invento de Flocken, hubo varios inventores que se animaron a intentar poner motores eléctricos a bicicletas. A ver, la verdad es que la cosa no acabó bien porque eran pesadas, difíciles de manejar y tenían muy poca autonomía. En todo caso, si os fijáis, tampoco es que las motos hayan tenido un camino triunfal hacia la electrificación. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ocurría con estas primeras ideas sobre la bicicleta eléctrica o los comentados sistemas de los Olex de motores de explosión, pues todo se basaba en una cosa. El motor lo tenía que hacer todo y para ello necesitabas o mucha gasolina o muchas baterías o un motor muy grande, es decir, mucho peso. Por cierto, la marca protagonista de este vídeo también andaba experimentando con motores de explosión-combustión en los 70 y en los 80 en bicicletas. A fin de cuentas, Yamaha era un fabricante de motos, aparte de otras muchas cosas. Pero pronto se dio cuenta de que ese no era el camino. La clave, pedaleo asistido. En 1993, Yamaha lanza La Paz, que significa Pedal Assisted System. El nombre lo dice todo y es la clave del éxito del concepto. Yamaha no proponía un motor y unas baterías que propulsaran la bici. Yamaha proponía un motor y una batería que ayudara al pedaleo, que asistiera al ciclista. Con La Paz, Yamaha nos enseñaba esa sensación que muchos habréis sentido la primera vez que os montáis en una bicicleta eléctrica. Esa mano que te empuja cuando llegas a las subidas. Había que seguir pedaleando, pero tenías, bueno, una ayudita. Ya sabes a lo que me refiero. El concepto tenía dos ventajas. La primera era que no hacía falta hacer algo muy voluminoso o pesado. A fin de cuentas, el motor eléctrico y su batería pondrían solo un porcentaje de la potencia necesaria para mover la bici. El resto lo pones tú, lo pone el ciclista. La segunda ventaja es que la bici seguía siendo y pareciendo una bici. Bueno, más o menos. A ver, no es que La Paz fuera el colmo de la integración, pero era el año 1993 y lo que consiguió Yamaha tenía un mérito enorme. Además, Yamaha hizo algo muy, muy inteligente. Desarrollar una bici urbana y de corte recreacional. La integración era más estética y simpática para los consumidores y también era más atractiva y menos agresiva para los legisladores. Además, en ese momento, los japoneses daban por hecho que el público objetivo de esa bici no eran precisamente gente obsesionada con el rendimiento. Para los amantes de los datos, os diré que esa primera Paz tenía una batería de plomo ácido sellada que pesaba unos 5 kilos y brindaba un máximo de 20 kilómetros de autonomía. La bici pesaba, en total, casi 20 kilos. Japón y los años 90. No es casualidad. En los años 90, Japón ya era referente de tecnología, de modernidad. Sus marcas ya gozaban de prestigio mundial en cualquier industria, desde la automoción a la informática, pasando, por supuesto, por los videojuegos. Made in Japan era sinónimo de algo tecnológico, de algo de alta calidad, de algo muy novedoso. Pero, sobre todo, Japón se había convertido en sinónimo de electrónica. Europeos y americanos alucinábamos con todo lo que llegaba de aquellas islas. Esos avances en electrónica fueron los que permitieron crear el primer Power Assist System de 1989, que sería la plataforma de desarrollo de la Paz que se lanzó después, en 1993. Los japoneses habían conseguido crear un motor eléctrico pequeño, pero, sobre todo, habían visto cómo conseguir que ese motor entendiera cómo pedalea el ciclista y le suministrara la potencia justa y necesaria para ayudarle. En realidad, esto era clave para crear un sistema de asistencia al pedaleo real, y, de hecho, sigue siéndolo en los sistemas actuales de cualquier marca. Podríamos decir que el gran mérito de Yamaha no fue solo hacer ese motor pequeño y esa batería, bueno, eficiente para la época. El mérito de Yamaha fue crear una electrónica alrededor que convertía un mero sistema de propulsión en un sistema de asistencia al pedaleo inteligente. Y eso que, para la llegada de los sensores que tenemos hoy en día, todavía quedaban años de trabajo. Los comienzos nunca son fáciles. Antes de 1993, el producto, la PAS, estaba casi terminado, pero todavía no podía salir al mercado. Había que ver qué marco regulatorio tendría. Si el gobierno japonés la considerara una moto, pues tendría poco sentido lanzarla. Si seguía siendo una bicicleta, entonces sí que sería un producto interesante. En aquel momento, a principios de los años 90, Yamaha ya utilizó como argumentos las ventajas sociales y medioambientales de la bicicleta eléctrica. Con ella, más gente sin límite de edad usaría este tipo de bicis. Recordad que en Japón la gente ya usaba mucho la bici. Por lo tanto, una bici eléctrica hacía, bueno, pues que la población mayor pudiera seguir usándola y que otras personas que estaban, bueno, pues ya dejando la bicicleta por otros vehículos como los coches, se animasen a seguir montando en bici. El boom del automóvil y la industria hacía que ya en esos años el gobierno japonés estuviera preocupado por la contaminación, por los atascos e incluso por el espacio disponible en las ciudades. La Yamaha Paz volvía a ser un buen remedio para todos esos problemas. Al final, el gobierno japonés dio su ok y en el año 93 se lanza la Paz, aunque eso sí, solo en tres prefecturas del país. En plan test, a ver qué pasa. En el 94, Yamaha ya decide extender las ventas a todo el territorio japonés y otros fabricantes dentro y fuera de Japón empiezan a ver con cariño el invento de la marca del diapasón. La revolución de las e-bikes empezaba a fraguarse. Los pasos siguientes. Yamaha siguió innovando después del lanzamiento de la Paz. En el 95 lanzan una batería desmontable de níquel-cadmio. Ojo con el concepto desmontable y con el abandono de las baterías de plomo ácido. Es un paso adelante. Todavía quedaba para la llegada de las baterías de iones de litio, pero Yamaha seguía abriendo camino. ¿Os acordáis de lo importante de la electrónica? Pues llega el año 99 y Yamaha lanza el IFES, que es un sistema que permitía el intercambio de datos entre la batería, el cargador y el controlador de la bicicleta. En el año 2003, Yamaha también lanza un motor central muy ligero y un sensor de torque sin contacto, que atentos, ya permite que se pueda pedalear de forma más cómoda si nos quedamos sin batería. En 2013 llegan los motores PW con un sistema de triple sensor que permite un pedaleo más natural y fluido. Esta serie PW ha ido evolucionando hasta los sistemas actuales de Yamaha. La Paz también tiene herederas directas. Y es que Yamaha anunció hace unos años que lanzaba su propia gama de bicicletas eléctricas, que incluyen modelos de mountain bike como esta moro que tengo detrás, la UAVAS para uso gravel y la CrossCore para uso urbano. Capítulo aparte, merece la Booster, una bici urbana muy interesante que tuvimos el privilegio de probar en Ámsterdam hace ya un año. En fin, como podéis ver, la marca japonesa sigue apostando fuerte por las e-bikes. Gracias a los pioneros. Espero que os haya gustado esta historia. A mí la verdad es que me ha encantado compartirla con vosotros, porque sinceramente creo que era de justicia el hacerlo. A fin de cuentas, reconozco que yo mismo no era consciente del papel tan importante que Yamaha ha tenido en el desarrollo de las e-bikes. No era consciente hasta hace muy pocos años. Y a los pioneros siempre hay que reconocerles su papel y decirles gracias. Gracias también a vosotros por ver este vídeo, que espero que os haya gustado. Y también gracias por seguirnos. Y si no nos seguís, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle al botón de suscribirse. Porque además, si suscribís, YouTube os avisa. Sobre todo si le dais a la campanita. También, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta. Y si tenéis cualquier duda o se os ocurre algún otro tema o algún otro pionero al que haya que poner en valor, dejadlo en comentarios. Ya sabéis, todas las noticias en mtvpro.es y mayormag.com y próximos vídeos en el canal de MTB Pro y Mayor Mag.